Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Portal 11, como siempre, acompañándolos cada sábado a través de la pantalla de Canal 7. Traemos siempre este contenido a sus hogares para que vayan conociendo todo el trabajo de la comunidad universitaria, los docentes, no docentes, investigadores, alumnos, así que vamos a ver todo lo que tenemos preparado cada semana en esta nueva emisión de Portal 11. Para comenzar este programa, en este portal mostramos la quinta entrega de nuestra serie Guaguitas. Nuestros changuitos desenchufados nos cuentan cómo juegan con la flora. En la nota de la semana, Anabel entrevista al decano de la Facultad de Ciencias Médicas. El doctor Humberto Herrera, quien nos contará sobre los avances de la carrera de Medicina en la UNCE. Por último, con la serie documental Mi Pueblo, nos trasladamos al sureste de la provincia. En una entrevista con la ingeniera Rosa Cairuz, egresada de nuestra Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, conoceremos sobre las obras de ingeniería llevadas a cabo en Malbrán. Y como te lo habíamos adelantado en estos adelantos justamente de Portal 11, vamos a ver ahora un nuevo capítulo de este formato conocido como Guaguitas. ¡Suscríbete al canal! La flora nos ayuda por el alimento y después nos ayuda con el oxígeno. La flora sería como el conjunto de las plantas y eso. Cortar plantas y atraerlas acá a hacer lluvia de hojas. Las flores son para adornar. Para que todo se vea más lindo. Y las plantas a veces sirven... Recolectar frutas, vegetales... Para dar alimentos... Recortar hojitas y armar un dibujo, una letra... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La montaña de chocolate tiene ingredientes y ingredientes se ofrecen a lechuga. Este es un cuchillo y este un tenedor. Y aquí tiene la tirita para desenvolverlo por si no se sale todo el relleno. Este es mi planta. Milanesa con lechuga. He cortado plantas que son dos ramas y hojas y un plato con una florcita tirada en el piso que yo le he puesto acá. Tiene banana, tiene chocolate, tiene lechuga, tiene de todo, de todo, de todo, de todo. Y tiene aquí cebollas, tiene esto que es un ingrediente jaro, que no sé muy bien qué es. Es un ingrediente jaro. Parece una especie de femolacha. Esto es lechuga, esto es chocolate. Mi plato se llama multiflores. Mi plato es agri y dulce. Y tiene su checheno. Primero le he puesto una capa de remolacha. Y después le he puesto aceituna, lenteja, este... cebolla, de todo. Con... con raíces, con... con cas... con cosas que hacen a las bananas. Lleno de flores a la tapa, con hojas. Y... y barro. Yo he hecho un tamal. Las trencitas. Bueno... Es facilísimo. Son muy fáciles. Si no quieres usar pelo o peluca, con el pelo o peluca es más fácil. Pero... eso... no nos gusta hacer a nosotros. Sino lo que nos gusta es agarrar la plantita. Buscar plantitas de estas que se puedan mover. Agarramos tres. Las medimos bien y cortamos. Luego empezamos a hacer la trencita. Empezamos a trenzar. Empezamos a trenzar y después lo podemos colgar en la pared, pegarlo. O si no, venderlo así en... También se lo puede poner en el pelo. También en el pelo como una decoracióncita. Claro. En el pelo. O si no, puedes hacer una binchita, pero necesitarías mucho de esto para hacerlo. Música. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!